H.J. Producciones La luna La luna desvela me descubrió el secreto de tus hombros Dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios Que resbaló y burló a toitas las estrellas para posarse entre nosotros dos Porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz marcada en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo ¡Ay, gitana mía! ¡Ay, gitana mía! ¡Ay, gitana mía! Como amante internecido el mar bebió sediento de tus lágrimas Y se volvió salado pa' dejarlo dulce en tu mirada La agonía de mis madrugadas Negarme así tus labios es morir Soy tu pecado y tú eres mi sustento Es que tú estaba que eras para mí Porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz Márcala en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo ¡Ay, gitana mía! Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba pallido Báilame esta cumbia gitana Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba pallido Porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz Marcada en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo ¡Ay, gitana mía! Porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz Marcada en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo ¡Ay, gitana mía! 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 Gracias por ver el video.